¡Vigo Ría Paisa! ¡Mucha suerte también para ellos chicos! ¡Ánimo! Tenemos un ciclista cántaro su primer año en la categoría SU-23, procedente del equipo Isilero de San Justo. La clasificación general de la Vuelta a Mediación. José Arano Fijaros, desde Torredón Jimeno ha conseguido este año victoria en la subida a Gorla. Atención también desde Guatemala, victoria en Vigo en la Copa de España. Y se anotó la segunda etapa de la Vuelta a Navarra. Primero de la clasificación general de la Vuelta a Zamora. Venga, pues bueno, juntales seguro del equipo de Aluminio Cortizo y también el equipo padrones. Y vamos a presentar también a la formación del equipo La Salda Uriña, que los tenemos por aquí ya preparados para presentar a esta formación que los tenemos aquí ya listos para realizar ese... Y el siguiente equipo vamos a bajar hasta Navarra. A ver, los tenemos por aquí, ¿qué tal chicos? El equipo Finisher, ¿todo bien? Buen bloque, también que vienen a por todas, a conseguir también la victoria de la Vuelta a Charra. Vamos a presentar también, fijaros, tiene 19 años, de Pamplona en su primer año. En categoría SU-23 ya juega campeón de España Junior en Valladolid, en Zaratán concretamente. El aplauso para Ibai Azanza. Levantamos Ibai el brazo. Ahí está Ibai. Gracias. Bueno, vaya temporada para ti sensacional. Sí, bueno, ha sido una temporada muy buena para mí, tanto para mí como para el equipo. Y venimos a acabar las últimas semanas con todo lo mejor que pueda. Seguro casi mucha suerte. Ánimo que vaya bien para el doble campeón de España, ¿eh? Que lo vimos allí en la Comunidad Valencia este año, ganando el viernes y ganando el sábado ahí en fuga. Pues viajamos al mejor equipo. Atención porque tenemos aquí con nosotros al mejor equipo. En la pasada edición tenemos a Aymar Merango de Navarra, su segundo año. También va a disputar este año la Vuelta a la Ixulia. Atención el Riojano. Perfecto, ¿eh? Pues desde Navarra, del equipo con Clima o Sex, viajamos hasta Zamora. Otro equipo castellón es dirigido por Iván Rodríguez, también que el año que viene saldrá equipo Junior. Una buena noticia. Atención, Salmantino, su primer año, ¿eh? El año pasado el equipo Globalia Junior. Debo participar en la Vuelta a Ávila. Es Juan María Cuella. Levantamos el brazo hoy para que te conozca el público de Salamanca. Titlista catalán. También su primer año, también lo he visto este año vencer. Me voy a valenciar la victoria en Medina de Pocas. La Vuelta a Ávila. Gracias por ver el video. 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 Gracias.